Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el máximo responsable de Scuderia Ferrari, o sea Mattia Binotto porque como dice Mattia Binotto aquí, Carlos Sainz es un gran punto de referencia para Charles Leclerc bueno, dentro de Scuderia Ferrari piensan que tiene la mejor alineación de la actual parrilla bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, desde que se anunció el fichaje del español Orión de Madrid Carlos Sainz Jr. a mediados del año anterior varias fueron las voces que afirmaron que tendría un papel de segundo piloto al estilo del Finesse Faltteri Bottas en Mercedes-Benz pero una vez visto la primera parte de esta temporada 2021 parece claro que eso no es así bueno, llegados al parón veraniego en la Fórmula 1 el equipo con cuartel general domicilado en Marenelo posee la cuarta plaza en la clasificación de constructores teniendo como total 133 puntos lo mismo que McLaren, su gran rival a batir por la tercera plaza esos números son más que buenos si se tienen en cuenta como les fue la temporada 20-20 a los del equipo italiano en gran parte son gracias a la gran pareja que formaron tanto Carlos Sainz Jr. como Charles Leclerc hablando sobre su dupla de pilotos una vez completada la primera parte de esta actual temporada 2021 el máximo responsable de Scuderia Ferrari, o sea Mattia Binotto, se mostró realmente satisfecho y esto fue lo que él dijo estoy muy contento por varios motivos la primera razón es que creo que tenemos la mejor alineación de toda la parrilla bueno, una vez asegurado eso el ingeniero italiano se deshizo de los enelogios hacia el piloto que en esta actual temporada está debutando con Scuderia Ferrari y también dijo esto por otro lado, creo que Carlos se está integrando muy bien en el equipo está mejorando de una carrera a otra y también es un gran punto de referencia para Charles empujándolo incluso cuando las condiciones son las más difíciles bueno, y esto fue lo que añadió el mimísimo Binotto para terminar sus palabras en una entrevista para el propio sitio web oficial de la Fórmula 1 cuyas palabras son estas el hecho de que sin la penalización de Fetel hubiera tenido 80 puntos cada uno muestra lo importante que es tener dos buenos pilotos para la clasificación de constructores de cara al futuro creo que estos dos muchachos nos darán una gran satisfacción y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao